Hola conchas de su madre, bienvenidos a noticias anónimas, y como saben, estamos promoviendo la tercera temporada de crónicas de un juchiman, y ya se soltaron los dos temas oficiales para las próximas dos temporadas. El tema de entrada es el de Radioactive de Imaging Dragons contra Infinity de Yoshiburu que puedes escuchar dando click a la portada del álbum, o abajo en la descripción, y Linnon de Major Lazer contra Bonfire de Night Parry, y este último en particular tiene un poco más de importancia ya que a través de Twitter DJ Snake nos dio favorito al video, que de igual forma podrás escuchar dando click aquí o abajo en la descripción. En fin eso es todo por nuestra parte, espero les haya gustado, en la descripción encontrarás los links de las canciones, y del nuevo videoblog de hoy de Juan Escarcha, así como las redes sociales del susodicho. Muchas noches, y buenas gracias, nos vemos mañana. ¡Gracias!